Tengo un amigo Que al aceptarlo mi vida transformo Ahora tengo vida, gozo, paz y amor Quieres conocer a mi Cristo Con solo tu llamarle Él vendrá Quieres tu vivir eternamente Entrega tu alma a Jesús Si sufres aflicciones Él te consolará Si tienes tentaciones vencerás Con solo tu llamarle tu vida cambiará Ven y acepta hoy a mi Jesús Quieres conocer a mi Cristo Con solo tu llamarle Él vendrá Quieres tu vivir eternamente Entrega tu alma a Jesús Quieres conocer a mi Cristo Con solo tu llamarle Él vendrá Quieres tu vivir eternamente Entrega tu alma a Jesús Entrega tu alma a Jesús Entrega tu alma a Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!